Tú, según ya lo notaste, que te veo, vaya que no existió La maldita, tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad Ya no camino para atrás como tan greco Ya me conozco y sé que no vales De un pecho y de personas como tú Y no te sabes mejor No te creo tan importante No me llevo todo el día como antes No me llevo la teoría con el corazón Por allá volvería a buscar Porque ya no siento amor